¡Hola mis retoñitos de amor! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo video para el canal Red Dead Redation 2 El cual vamos a hacer series de forma online, crear nuestro personaje y vivir ese mundo del oeste El cual me parece fascinante No olviden suscribirse al canal y gracias por ese apoyo tan inmenso que he recibido Y en las redes sociales TatuGamer, Raya el Piso por Instagram y Facebook como TatuGamer Plus siempre hago directos Los amo un montón y gracias por el apoyo Y empezamos nuestro capítulo ¡Qué emoción chicos! Y bueno, vamos a escoger a nuestra jugadora personaje Tratar de hacerla como TatuGamer 360 ¡Chicos! Esto se puso buena La calidad de imagen que tiene este juego me tiene impresionada la verdad La apariencia, tratemos de hacerlo de la mejor forma No encontré cabello corto Por consiguiente me imagino que era un delito una mujer de cabello corto Yo creo que la exorcizaban si era necesario Los chistes flojos con TatuGamer No aprenden esos chistes chicos Muy bien, foto para el Face Estamos chulas Bueno, por lo menos nos parecemos un tricítico Cuando tenía el cabello largo por cierto ¡Ah! ¡Qué chusca! ¡Qué mujer tan divina! Pues muy bien, aquí nos vamos Derechito para la penitenciaria Unos meses más tarde Y miren, estamos en la penitenciaria ¡Vueltas nada! Echadas en el olvido Que más adelante nos dirán por qué estamos en la cárcel Miren, está lloviendo Debe estar haciendo un frío de los demonios ¡Jackson! ¡Opister Jackson! ¡Muva a los presidentes! Y qué curioso Los guardianes, todos hombres Aunque no es que yo sea una femina así Mira, mira esto Pero mira, mira, mira Aquí estamos ya Y nos han llamado para que nos subamos a la carretilla de ellos Bueno Y es que Estamos esposados en los pies Somos sumamente peligrosos Me imagino que Ya hemos matado un montón de gente para ser tan peligrosos así Y esto comienza así Red Dead Online Nuestro primer capítulo de una serie emocionante para el canal Yo te digo lo que El viejo Jameson es un maldito, maldito, maldito No maldito ¿Verdad? 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 Las mujeres Más a hacer caso chicos, se van a hacer caso, ahora si nos van a soltar o nos van a matar después de que nos saquen de la carretilla algo en el auto. Ok, yo me quedo, esto parece que ya es personal, me conocen muy bien, espero que no sea para matarme, ojalá que sea para huir de aquí y dejarme libre y que yo pueda hacer lo que se me viene en ganas, eso sería genial. Ahora sí, perdedores, chuchu, adiós se fueron, tengo tres guardaespaldas, a ver, mándale. Ahora sí, nuestra aventura comienza, nos ha dado armas, significa que debe ser bueno con, bueno, para algo nos necesita porque nos conoce muy bien, vamos a averiguar qué es lo que realmente quiere de nosotros porque nos da armas, nos da caballo, nos trata bien, nos libera después de haber dicho que íbamos a tener nuestra sentencia de muerte, o sea, la situación iba a ser bastante grave, por fin estamos afuera, por fin, parece que va a llover, sentimos ese aire delicioso corriendo por nuestro cuerpecillo, y esta pradera y estos árboles hermosos, esos pajarillos que corren por los lados, ay qué felicidad después de esa amarga penitenciaria en la que estábamos arreglando todo, qué imagen hermosísima, el caballo si no se ve como muy contento, hemos llegado a la guarida, esto está que se pone bueno porque parece que esta gente también está forajida, y si está forajida tienen rabo de paja, y si tienen rabo de paja, si me matan nadie supo nada, ay de madre, esto se puso más que interesante, vamos a ver si acá nos cuentan qué es lo que está pasando realmente, dejemos nuestro caballo, y vamos con toda. Gracias, Horley, espero que tengamos un inconveniente tan peligroso, pero viendo que te hiciste en una semana, estoy seguro que no te objecas demasiado fuerte, sé que eres inocente, bueno, no quizás no exactamente inocente, pero no es culpable de lo que te acusaste, sé que tú y los que estaban con vosotros que murieron eran más más que pasas, y que te hiciste por uno de tres hombres o una mujer, posiblemente por todos ellos, no puedo ser seguro, pero eso es todo lo que sé hasta ahora. Y una de estas personas también hizo la señora Leclerc una abogada. Y voy a la muerte de mi esposa, así que me ayude a Dios, pero no voy a la abogada a los que no lo hicieron, o lo hicieron sincronizarse, o lo hicieron sincronizarse. De todas formas, estoy seguro que esto es todo un poco confundido y melodramático. Ah, donde mis manas, Horley, por favor, traje a los invitados a su casa y díganles algunos vestidos frescos para ponerse. Muy bien, señora. Y luego sirven a ambos un pequeño refrescante. Seguramente, señora. De esta manera, encontrarás un cambio de vestidos ahí, junto a algunos otros itens que podrías necesitar, un lasso, un piso y una lanterna, creo que. Y ella nos va contando de algo completamente extraño para nosotros. Nos da ropa para que nos cambiemos, busquemos algo bueno para no vernos tan mal después de esa ropa penitenciaria. Debemos estar oliendo de los muertos. Vamos a ver qué es lo que más tiene que decirnos. Eso parece más confortable. ¿Horley? Aquí, señora. De tu salud muy buena. Supongo que se puede morir, ¿eh? La esposa de Leclerc fue muerto por uno de sus compañeros de negocios. Y yo intento descubrir cuál es uno, o sea, yo intento descubrirlo para que te descubieras y matenlos. Tú eres la única persona que podría confiar para hacer lo que se necesita, porque tú y tus compañeros, tú eres la única víctima de sus mentes aún alive. ¿Ves? Tú saliste a la ciudad aproximadamente en la misma vez que mi esposa fue atrapado en la detrás, pero por otra arma, tirando diferentes bullets a los que tú tenías cuando fueron asesinado. Estas bullets. Esto fue su error. Tú fueron encendidos y sentidos a la muerte, todo porque viste a la ciudad y no hablabas demasiado y pareció como que estuvieras mal. De todos modos, aquí están. Las personas que corren Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, el banco, el especulador de real estate, y el crook, Mr. Amos Lansing, el periódico, el especulador de real estate, y el crook. Mrs. Grace Lansing, su esposa, el patrón de la sociedad, el amador de las artes, el crook, mi abogado mejor amigo. Teddy Brown, su hermano desgraciado, el periódico, el periódico, el periódico, el periódico, y todavía en contacto con ellos. Todo lo que te pido es tu ayuda en descubrir lo que sucedió. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet, get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You wanna rob? Rob. You wanna save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed, foul greed, when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then, Harley, go introduce her to nice Mr. Crips. I think you'll like Crips well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you better than most of his ilk. Crips, get up. Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Crips at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. LeClerc is a generous benefactor. Okay, okay, okay. Vamos a buscar nuestro campamento. Nos dan, además, un campamento. Esto se puso bueno. Tenemos nuestro propio campamento en un solo lugar. While Crips is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk. Then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Crips back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Pues muy bien, aquí nos vamos a montar nuestro caballo. Algo sí nos comentó que toca averiguar algunas cosas que vamos yendo por el camino. Vamos a ir directamente a los correos. Parece que vamos a hablar con alguien. También este caballo como que no me ayuda mucho. Y viendo toda esta naturaleza me parece fascinante porque vieron la estructura del sol. Yo creo que son por ahí. No vi la hora exactamente del juego, pero deben ser por ahí las 5 de la tarde. Nuestro caballo se cansa con mucha facilidad, con mucha facilidad. Espero que no se me muera a mitad de camino, que sería algo completamente trágico para poder caminar aquí. Y aquí llegamos a una aldea o a un pueblo, podríamos decirlo bien. Ah, qué bonito cabalgar por estos lados y mirar cómo pasa todo el tiempo. Sal del medio que te atropello. Llegamos a donde nos dicen de los correos de Taudas y ahí ya vamos llegando a nuestra ubicación. Vamos a amarrar nuestro caballo para que no nos lo roben o se vaya. Aunque mirando bien la situación yo creo que nadie va a querer robar ese caballo que sí que está bien desgastado. Yo creo que ya es viejo. Mejor dejémoslo ahí y vamos a averiguar qué es lo que nos espera en los correos de Taudas. Vamos rapidito. Parece que tenemos que hablar con alguien, el empleado de los correos, técnicamente. Exacto. Ahí tenemos que hablar. ¿Y tú qué me miras, men? Mejor ni termino, eh. ¡Aquí llegamos! 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 Just came into this armpit from a land more civilized. And if things work out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help you with pertinent information, even if you are a lady. Good afternoon, ma'am. Después a ese chico de correo que casi se le va el alma al cuerpo por por hablar con una chica, vámonos a a donde nos dijo que deberíamos ir para ver unas cosillas pendientes. Unas cosillas pendientes que debemos aclarar por allá. Tenemos que llegar allá y miren la niebla que se presenta. ¡Oh barbaridad! Este caballo corre a 10 kilómetros por hora. Se la monté ya el caballo. Anda por el prado. Aquí estoy andando por el prado. Y mira nada más que nos encontramos semejante intensidad. De cosas. Mira, miren, casi que me choco. Más adelante tenemos que encontrar un buen caballo, sin duda alguna. Sin duda alguna, claro que sí. Vamos a ver si vamos llegando casi al punto. Y aquí llegamos. Tenemos que ver qué vamos a buscar. Es una guarida, ¿vale? Aquí vamos a buscar esta guarida y vamos a ver cómo es que nos vamos a topar contra esos maleantes. Busquemos por aquí, busquemos por allá. Buscando, ando, buscando, ando, mirando por los lados en medio de la inmensidad. ¡Hola! Hakuna Matata. ¡Ja, ja! ¿Por qué estás buscando algo, Tato Gamer? ¡No se rinde! ¡Lo busca! La buscadora de... ¡Ehm! ¡Ay! ¡Ehm! 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 Disculpen. Digo, eh, eh, tratar de meterlos a la cárcel. Una malhechora tratando de meter a alguien a la cárcel. Entonces calculen el daño. Bueno, vamos con el primero. Apunten y... ¡Pum! Pa' la cabeza, vete pa' tu casa a dormir, mi amigo. Porque esto se puso algo intenso. Y aquí hay otro pilladito, mi castarrata. Tratando de... ¡Buf! Que se le va el... Sombrero. Pero bueno. Aquí hay uno. Pa' tu casa. Vete a dormir. Y el otro. También pa' tu casa. ¿Y este viene a pegarme? Venga cobarde. Venga cobarde. Venga, démonos a los tiros aquí. Uno, dos y tres pa' tu casa. ¿Qué te has dormido? ¿Qué te has dormido? Que me están echando unos buenos tirosazos. ¿Pero por dónde es que me están dando? Ay, mira los tiros. Pero es que no lo veo. ¿De dónde es que me está tirando? ¿Por qué? No lo veo para nada. Exactamente en dónde puede estar este tío. No. Las matas lo cubren. Las matas lo cubren. Echámonos por estos lados. Y a ver si podemos darle una vueltereta. Y míralo. Aquí lo tenemos. Pa'l brazo. Y por la cabeza que te vas a dormir. Aquí está el otro. Uno. Vamos a ver otro. Pero venga que voy a gastar todos los cartuchos contigo. Eres más escurridizo que una culebra. Mira aquí está corriendo como un conejo. Corre conejo. Ahí Bugs Bunny va. Y muerto pa' tu casa. Muy bien. Hemos acabado con todos. Y vamos a mirar qué tienen. Ay, venga. Vamos a mirar qué tienen en el corpecito. Así. Muy bien. Ustedes no lo necesitan. Yo sí. ¿Quién me habla ahí? ¿Tú quién eres? Quieto en primera. Porque te puede estar volando esa cabeza. ¿Qué tienes? ¿Qué cosa? ¿Un mapa? Ese mapa. Ok. Es un mapa del tesoro. Él nos está diciendo que es un mapa del tesoro. Y que le salvemos la vida. Entonces, lárgate ya antes de que cambie de opinión. ¿Eh? Ándate, ándate. Piérdete. Vamos a coger a lo que nos falta. Si... Si no matamos tanto nos dan honor. Entonces... Vamos a ver qué nos depara el camino. Porque... Vamos a ver el mapa. A ver exactamente en dónde está ese dichoso tesoro. En Dewberry Cream. Entonces... Vámonos para allá. Sin más rodeos. A ver si es verdad. Porque si no es verdad. Lo busco hasta debajo de la tierra. Y ahí sí que vamos a cobrar cuentas. Y adiós honor. Qué chingados. Pues muy bien. Vámonos por estos lados. Y... Jerónimo para el agua. Guau. Jejeje. 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 A mí me fue el agua envecenar. Venga, vamos por esta. Venga, que yo vi el caballo. ¿Dónde es que lo vi? Eh... Aquí estás. Hola, mi tiro al blanco. Este caballo está como raro. Venga, pues. Mira que se me está muriendo este pendejo. A ver, un poco de comida. Toma tu manzanita, mi amor. Come todita. Miam, miam, miam. Y un poquito de amor. A ver, consentir a este tiro al blanco. Ah, cochita mocha. Echate pa. Cochita moñita. Ok, mi amor. Vámonos, tiro al blanco. Porque algo emocionante nos espera. Y tenemos que encontrar el tesoro perdido. Nuestro primer tesoro perdido del juego. Vamos allá en un 2x3 que ya se está acabando como el día. Porque el sol ya se está escondiendo. Y la luna se levanta. Y los pajaritos van durmiendo. Y los osos que atacan. Eso quedó súper rey, ¿eh? Jejeje. Pues terminamos aquí, mis amores. Mis retoñitos de amor. Mis dulzuras. Recuerden. Estamos en este camino. En esta aventura. En busca del tesoro. En Red Dead Redation Online. Y gracias. Gracias por el apoyo. Y por todas esas emociones que hemos compartido juntos. La verdad es que los llevo en el alma y en el corazón. Gracias por todo ese apoyo. Y nos vemos. Chao, chao. Chau. Chao.